Mi vida está pendiente en una rosa Sí, pero si viene el otro jardinero Aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire Porque ella sabe que yo soy tu cuello Compocina, ven a mi ranchito Compocina, ven para quererte Compocina, ay lindo lucerito Compocina, yo quiero tenerte Mi vida está pendiente en una rosa Porque es hermosa y aunque tenga espina Me la voy a llevar a mi casita Porque bonita mi rosa me cocina Tiene en sus ojos toda la insoñación De mi linda rellón y por eso yo la quiero Ella le ha dado toda la inspiración A mi linda canción porque ella es mi lucero Ahí, pero si viene el otro jardinero Aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire Porque ella sabe que yo soy tu cuello Compocina, ven a mi ranchito Compocina, ven para quererte Compocina, ay lindo lucerito Compocina, yo quiero tenerte Compocina, ven a mi ranchito Ven para quererte Ay lindo lucerito Yo quiero tenerte Ven a mi ranchito y ven Ven para quererte Ay lindo lucerito Yo quiero tenerte Mira Tú sabes que vengo de nuevo Con los espectaculares Juan Mira Yo quiero tenerte Música Ven a mi ranchito Ven para quererte Ay lindo lucerito Yo quiero tenerte Ven a mi ranchito y ven Ven para quererte Ay lindo lucerito Yo quiero tenerte Mombocina Ven acá Mombocina Venga chica Mombocina Ven pa' acá Mombocina 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 Vamos allá Mombocina Ven pa' acá Mombocina A gozar Mombocina 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 Ven para quererte Mombocina Yo te quiero Mombocina 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 Ven acá Mombocina Vamos a casa Mombocina A gozar Mombocina 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 Mombocina